Oferta de casa de lujo a estrenar en venta, en pasaje, renta al colegio Tiquipaya, cuenta con cerco eléctrico, riego automático por aspersión, grifería italiana, los pisos de losas de fino acabado de excelente material con terreno de 398 metros cuadrados, entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor, Dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesún, comedor de diario, despensa e isla de granito, ambiente de living comedor con chimenea, dormitorio de visitas en exterior con baño privado, dos ambientes de estar familiar, salón multifuncional, garaje para dos vehículos, terraza con vista panorámica y chimenea, patio amplio, barrillero con mesones y cajonería baja, El precio 275 mil dólares, con excelente iluminación natural, para más información comuníquese con la propietaria.